Hola chicos y chicas, yo soy Carly y Crocheteando Ando, bienvenidos a mi canal. Bien, aquí ya tejí hasta la última que es mi falsa vareta con la que empecé esta vuelta y voy a hacer el aumento aquí, es decir, en la última, que puede ser una falsa vareta o sus tres cadenitas con las que subieron, vamos a hacer dos, ¿ok? Y vamos a empezar la vuelta de los arquitos. Acuérdense que la primera vuelta de los arquitos es igual, se aumente o no se aumente, una cadenita, un punto bajo en el primero y nos vamos de cuatro en cuatro. Uno, dos, tres, cuatro, me salto dos, me vengo al tercero. Uno, dos, tres, cuatro, me salto dos, me vengo al tercero. Uno, dos, tres, cuatro, me salto dos y ¿qué paso aquí? Me vengo al tercero. Y aquí este es el otro caso que les contaba, ¿sí? Que en vez de que me sobrara, me faltara nada más uno donde puedo hacer cinco cadenitas, aquí lo que voy a hacer es que voy a hacer tres. Uno, dos, tres y me vengo acá, porque solamente tengo una cadenita acá, por eso estoy haciendo tres. Entonces, así, si les sobra uno, lo hacen de cinco y si les falta uno, solo lo hacen de tres. Y ya, esos son los únicos casos que les puede pasar. Ahora, de este lado, mi marcador está de este lado. Quiere decir que de este lado no voy a aumentar. Como no voy a aumentar, solo salgo con tres. Uno, dos, tres y tres para bajar al arquito. Uno, dos, tres para bajar al arquito. Y bajo al arquito y sigo. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y de este lado ya voy a aumentar, ¿ven? Entonces, subo con tres. Dos, tres. Pero para bajar lo voy a hacer con un punto alto doble. Al punto bajo que está ahí. Siguiente vuelta. Como de este lado, sí voy a aumentar. Entonces, en vez de subir con tres, subo con cuatro. Uno, dos, tres. Cuatro. Bajo al arquito. Uno, dos. ¡Ay no! ¡Ja! ¿Ya ven? Si o no, también sea tonta. Aquí. Otra vez. De este lado sí voy a aumentar, ¿va? Es. Uno, dos, tres, cuatro. Y tres de bajada. Uno, dos, tres. Ahora sí. Bajo al arquito que está aquí pegado. ¿Ok? Ahí esté. Uno, dos, tres, cuatro. Al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Al siguiente. Uno, dos, tres, cuatro. Al siguiente. Pero aquí ya no quiero aumentar. Entonces hago la vuelta que me toca, que es uno, dos, tres, cuatro. Y me vengo aquí al tercero. Acá. Y aquí hago el punto bajo. ¿Ok? Entonces de este lado sí estoy aumentando, pero de este lado no. Y la última vuelta, como yo no quiero que de este lado aumente, otra vez salgo con tres. Uno, dos, tres. Tres para bajar. Uno, dos, tres. Bajo el arquito. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Aquí sí quiero que aumente. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Y bajo con un punto alto doble aquí a la tercera cadenita de aquí para acá o a la cuarta de aquí para acá. Uno, dos, en esta. Un punto alto doble. ¿Ok? Y así de esta manera. De este lado sigue en recto y de este lado sí está aumentando. La siguiente vuelta, la que empareja, es exactamente igual. Esta nunca cambia. Es un punto bajo aquí. Y nos vamos de tres. Uno, dos, tres. Al siguiente arquito. 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 Uno, dos, tres. Y aquí en la tercera cadenita. De aquí para acá. O en la cuarta. De aquí para acá. ¿Ok? Ahí está. Y la que sigue. Fíjense. Voy a aumentar al final. ¿Ok? Entonces aquí voy a sacar mi vuelta de varetas. Normal. Hago mi falsa vareta. Y como no voy a aumentar de este lado, porque aquí está mi marcador. ¿Ok? ¿Ok? Entonces ya hago las dos de aquí. Pero si tuviera que aumentar de este lado, que sería el caso de esta. Entonces haría en el mismo punto bajo, otra. ¿Ok? En este caso no, porque me tocó al final. O sea, aquí hago dos. Una. Y dos. Y una en el punto bajo. Dos en cada una. Una. Dos. En cada una de las cadenitas. Y un punto bajo. Digo, una vareta sobre el punto bajo. Y así toda la vuelta. Muy bien, aquí ya llegué a la última. Al último punto bajo. Dos. Una en el punto bajo. Y aquí voy a hacer el aumento. Porque me toca de este lado. La siguiente vuelta de varetas, pues es igual. Nada más que aquí, si nos toca hacer el aumento de este lado. ¿Ok? Entonces aquí voy a salir con mi falsa vareta. Pongo mi marcador. Y en el mismo hago el aumento. En el mismo donde está saliendo la falsa vareta. Y así ya de aquí, de este punto de la orilla, están saliendo dos. Y ya. Hago mi vuelta normal. Sin hacer aumento. Acá. Es decir, llego hasta acá. Y ahí termino la vuelta. Ok, termino mi vuelta. Acá, solamente una sobre la última falsa vareta, o las tres cadenitas, sin aumentar. Y sigue la vuelta de puntos altos dobles, que la vamos a hacer. Esta es la única que va sin aumentos ni nada. O sea, de manera normal. Una, dos, tres, cuatro. En el siguiente, ¿ven? El punto alto doble. Una cadenita. Me salto uno abajo. ¿Veis? Punto alto doble. Sigue otro punto alto doble. Y ya que tengo dos, ahora sí. Una cadenita. Me salto uno abajo. Y sigo con mis puntos altos dobles. En este sí, no se aumenta en ningún lado, ¿eh? Ahí está. Entonces, ustedes sigan con su vuelta. Muy bien, ¿aquí qué me pasó? Me pasó que hice los dos puntos altos dobles y todavía me sobró un punto. Vamos a seguir con la onda esta del proyecto despreocupado. Entonces, aquí simplemente voy a hacer otro punto alto doble al final. Y no pasa nada si me quedan tres en vez de dos. Como no tenemos ningún dibujo arriba que realmente importe, sí, no pasa nada. Ahora, otra vez de este lado voy a hacer los aumentos igual, nada más de este lado. Y con eso tienen, porque, miren, ya vamos aquí. ¿Ok? Ya hicimos esta. De este lado, ¿sí? Vamos a hacer los aumentos en las varetas, igual que como lo hicimos en las dos vueltas pasadas. Y esto se hace exactamente igual que como ya se los enseñé a hacer en la espalda. ¿Ok? Los aumentos de los dos lados. El único problemilla que hubieran podido tener es sacar de un lado en recto y del otro lado los aumentos. Pero ya se los enseñé. Y como les decía, si ya no se la quieren complicar con que es de este lado el aumento y no, pueden hacer las dos piezas exactamente igual como se las acabo de enseñar. Y ya después nada más una la voltean. ¿Ok? Si lo quieren hacer preocupándose por el lado que corresponde, el otro lado lo harían nada más poniendo el marcador, pues del otro lado. ¿Ok? Voy a terminar este y ya los enseño a unir para empezar a tejer todas las tres piezas unidas. Muy bien, aquí ya llegué hasta el final y les digo aquí, no vamos a hacer aumento porque ya lo vamos a pegar a la espalda. Ya, miren, la espalda tiene de este lado, ¿va? Está el derecho y de este lado está el revés. Se ve aquí en las cadenitas. Cuando están las cadenitas es que es el derecho y así está de revés. Entonces la voy a poner de revés porque en esta estoy tejiendo esta fila, de revés, ¿va? Y ya lo único que tenemos que hacer es aquí hacer como que vamos a hacer una vareta. A ver, déjenme acercar la cámara. Se agarro mi lazada y me vengo a esta, ¿sí? Que es la última vareta que tejimos y aquí hago la vareta normal. ¿Ok? Bueno, no sé por qué, no me salió normal. Ja, a ver. Es que tengo el hilillo ahí, a ver. Este hilito me está estorbando. Así. Vengo acá. Agarro. Y para que este no me estorbe. Ahí. Y ahora sí hago mi vareta normal. ¿Ok? Y de una vez igual puedo ir escondiendo este latoso de acá. Porque voy a seguir tejiendo ya las varetas que siguen hasta el otro lado. Que vamos a unir el otro lateral exactamente igual. ¿Ok? Entonces seguimos tejiendo toda la espalda. Bien, así vamos. Ya quedó unido de este lado. ¿Ok? Y de este, pues vamos a hacer lo mismo del otro lateral. Hay que checar primero que este sea la orilla, ¿no? Que sea el escote. Vamos. A ver. No vaya haciendo, ¿sí? Fíjense. De este lado este es el escote. Y de este lado este es el escote. Las partes rectas quedan pegadas a la espalda. ¿Ok? Entonces vamos a checar también. Que esto también ayuda. Así que esta sea la parte de revés. Ahí está por el derecho. Esto es revés. Y vamos a hacer exactamente lo mismo que hicimos del otro lado. que es agarrar nuestra lazada y este, que no me deslata hice. Ahí está. Hago mi vareta. ¿Ok? Y ya después vareta sobre vareta hasta llegar al final. Nada más recuerden que ya al final también vamos a aumentar. Vamos a aumentar al principio y al final el resto del proyecto. Y ya está. Ya terminé hasta acá. Y aquí también le hago su aumento al final de la vuelta. Sigue la vuelta de puntos altos. Que ya sabemos que en la vuelta de puntos altos no aumentamos. Después siguen dos de varetas donde sí vamos a aumentar tanto en el principio como en el final. Justo como aquí. ¿Ok? Aumentamos al principio y al final. Después siguen las vueltas de arquitos donde vamos a aumentar siempre ya de los dos lados. Los dos lados igualito que como le hicimos aquí en la espalda o como le hicimos aquí, ¿no? Que también se aumentaba de los dos lados. Así todo el largo que ustedes quieran. Lo pueden hacer tan corto o tan largo como ustedes quieran. Yo lo hice que me quedara aquí como a media pierna. Bueno, más bien a medio muslo. Más o menos por aquí lo dejé. ¿Ok? Esto va a ir creciendo. Nada más que sí, como en la parte de atrás no crece, nada más crece aquí en los laditos. Y ya ahorita nos vemos para sacar el adornito de abajo. El adornito que le vamos a poner aquí. Y en el cuello, toda esta parte de aquí. Acá. Todo esto, todo el largo. Y como vamos a hacer esto de acá abajo. Y con eso lo terminamos. Muy bien, miren. Yo ya le paré. Ya tengo el largo que quiero. Ya me lo probé. Y ya desde ahorita se ve bonito. Entonces, ¿dónde le paré? Le paré en la cuarta vuelta de arquitos. O sea, todavía no le doy la vuelta esta que es de tres. De donde sacamos las varetas. Sino en la cuarta vuelta de arquitos. ¿Ok? Y para hacerle las florecitas necesito que estos arquitos, el número de estos arquitos sea impar. Entonces, ya los conté. Yo si le sigo aquí y termino mi vuelta como debería de terminarla. Con todo y su aumento y todo. ¿Sí? Que es de aquí con cuatro llego y luego cuatro y hago el punto alto doble. Si hago eso, entonces me van a salir un número par de arquitos. ¿Ok? Porque aquí haría dos. Entonces, lo único que voy a hacer aquí es darle cuatro cadenitas. Una, dos, tres y cuatro. Y me voy a venir aquí a la tercera de aquí para acá o a la cuarta de aquí para acá. Y aquí hago el punto bajo. Y de esa manera, pues ya me estoy saltando un arquito y ya me salen arquitos impares. ¿Ok? Bueno. Bueno, ya. Perdón. Ahora sí. Son ocho cadenitas. Ya para acercar la florecita son ocho. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. ¿Ok? Ocho cadenitas que va a ser lo largo que va a tener el petalito. ¿Ok? Ustedes lo pueden hacer igual más, cortito. Después, son tres cadenitas. Estas hay que hacerlas medio flojillas, ¿va? Una, dos. Tres cadenitas. Tres cadenitas. Y estas tres cadenitas es donde va a haber pétalos. Y después son tres. Una, dos. Tres cadenitas que ya forman parte del primer pétalo. ¿Va? Estas tres cadenitas están saliendo de esta, que es la tercera cadenita donde les dije que iba a haber pétalitos. O sea, es la cuarta de aquí para acá. Entonces, una, dos, tres y cuatro. En esta. Sí. En esta voy a venir y voy a hacer un punto alto. Así. Que no termino. Otro punto alto vareta. Así. Que no termino. ¿Ok? Y ya que tengo estos tres hilitos, cierro los tres. Y bajo con tres. Una, dos, tres cadenitas. Y bajo al mismo huequito. ¿Ok? Me vengo a la siguiente cadenita. Y aquí hago un puntito deslizado. Y de aquí vuelvo a salir con tres. Una, dos, tres. Aquí mismo hago dos puntos altos que no termino. Uno. Y dos. Así. Solamente sacando dos. Cuando me quedan los tres hilitos, cierro por los tres. Una cadenita. Y bajo con tres. Uno, dos, tres. Bajo al mismo huequito. ¿Ok? Y me vengo a la siguiente cadenita. Con un puntito deslizado. Uy. No se me dejó. Ahí. Con un puntito deslizado. Y subo con tres. Uno. Dos. Tres. Hago un punto alto aquí. Que no termino. Otro punto alto. Que no termino. Cierro los tres. Uno. Dos. Tres. Bajo a la misma cadenita. Hago mi punto deslizado. Y ahorita le vamos a hacer otro punto deslizado. Aquí al huequito. Donde empezamos. O sea. Donde empezamos el primer pétalo. ¿Ok? Este nada más es como para fijar. Ahí. Y aquí. Un puntito. Deslizado. Y ya me quedó mi trebolito. Ahora. Voy a hacer ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Y ocho. Y me vengo ya aquí. En la cadenita. En los arquitos. Al siguiente arquito. ¿Ok? Y hago un punto bajo. Y ahí ya me quedó. Este. Así. ¿No? Colgando. Ahí. Va. Luego. Vuelvo a salir con ocho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Tres de las cadenitas. De los pétalos. Uno. Dos. Tres. Y tres del motivo. Uno. Dos. Tres del pétalito. Bajo. Hago. Una vareta que no termino. Ahí en la cuarta. Uno. Dos. Tres. En la cuarta. Otra vareta que no termino. Ahí. Ahí. Cierro por los tres. Bajo con tres. Uy. Bajo con tres. A la misma cadenita. Y ya es repetir lo mismo que hicimos con la florecita pasada. Punto deslizado a la siguiente. Uno. Dos. Uy. Uy. Tres. Punto alto que no termino. Punto alto que no termino. Cierro junto. Tres. Uno. Dos. Tres. Bajo con una cadenita. Me vengo a la otra. Punto deslizado. Subo con tres. Uno. Dos. ¿Qué demonios me pasa con esta tercera cadenita? Tres. En la misma. Uno. Dos. Cierro completos. Uno. Dos. Tres. 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 Bajo. Hago su puntito deslizado. Me vengo y le hago un puntito deslizado aquí a la primera con la que empecé en el huequito, aquí donde están saliendo todas. Ocho cadenitas. Ocho cadenitas. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho cadenitas. Y me vengo al siguiente arco. ¿Ok? Y ya. Así nos van a ir quedando estas florecitas, o bueno, trebolitos, más bien son como trebolitos. ¿Sí? De adornito abajo. Muy bien. Pues entonces hay que hacer toda la vuelta y ya nos vemos para sacar nada más esto, el cuello, la sisa y todo ese rollo. Bueno, pues ya vamos a hacerle el adornito, ¿sí? Que va todo alrededor de la prenda. O sea, que llega hasta el cuello, a la vuelta, a la vuelta y que llega a todo lo largo de la prenda. A ver, déjenme, alejo la cámara. ¿Ok? Es todo el adornito que va aquí y que llega hasta abajo. ¿Ok? Si se fijan ustedes, yo ya hice aquí, de este lado, ya lo hice porque se hace exactamente igual. ¿Ok? No vale la pena que se lo repita. Entonces, y también de este lado de la sisa también ya lo hice. ¿Ok? Pero sabiendo hacer esto, muy fácilmente anudan su hilito aquí y comienzan a hacer lo mismo. ¿Ok? Bueno, otra. Ahora, aquí esto ya tiene un derecho y un revés. ¿Cuál es el derecho? ¿Sí? Porque hasta antes no nos había importado. Es el que tengan las florecitas, ¿sí? Si se fijan las florecitas, sí tienen un derecho y tienen un revés. Entonces, de este lado del derecho voy a empezar a tejer de revés, ¿ok? Para que los puntos bajos, van a ser dos vueltas, una de puntos bajos y la otra de conchitas. ¿Sí? Para que estos puntos bajos me queden por el revés y las conchitas se vean por el derecho. En este caso, de la sisa no importa, porque como es en redondo, entonces, ustedes nada más anudan su hilito, hacen sus puntos bajos y después las conchitas. Pero acá sí. Entonces, fíjense que el lado de las conchitas es el derecho y aquí entonces empezamos a tejer para tejerle por el revés de la prenda. ¿Ok? Entonces, justo aquí donde está el punto bajo de la conchita, ahí voy a anudar mi hilito. Muy bien, ya anudé mi hilito y voy a aprovechar para ir perdiendo este hilillo y no tener que coserlo después. Bueno, entonces aquí mismo voy a hacerle un punto bajo. Entonces saco una cadenita y en el mismo huequito un punto bajo, ¿ok? Después, en estas cadenitas que tenemos aquí en el... que es donde están los arquitos, en la primera vamos a hacer tres. Una, dos, tres. En la segunda hago tres. Una, dos, tres puntos bajos. Y aquí se supone que me debe de quedar otra, porque acuérdense que aquí hicimos una trampita con lo de las florecitas, ¿sí? Pero si les queda otra también es de tres puntos bajos, porque en las otras sí nos va a tocar otra. Ok, en el punto bajo, punto bajo, y ya después aquí sobre las varetas, igual así, abrazando la vareta, a ver, es que así, abrazando la vareta, dos puntos bajos. En la siguiente, igual, abrazando la vareta, dos puntos bajos. Después sigue el punto alto, ajá, acá. Vamos a hacer tres puntos bajos. Uno, dos, tres. Siguen otra vez las varetas. Una, dos puntos bajos. En la que sigue otros dos puntos bajos. Uno, dos. Y ahorita estamos otra vez en los arquitos y aquí veo que sí... Quiero que vean que sí les quedan tres arquitos, ¿va? Entonces es uno, dos, tres, sobre el arquito, tres, sobre el otro arquito, uno, dos, tres. Y en el siguiente también les queda otro, ¿ven? Uno, dos, tres. Nada más en el último no, porque acuérdense que hice una trampita aquí para que me quedara un arquito menos, ¿ok? Bueno. Y ahora sí ya siguen varetas y ya sabemos que en las varetas, en cada vareta meto dos. No sé por qué agarre la asada. En cada vareta, este es una, ¿sí? Meto dos, uno, dos. En la siguiente dos, una, dos. Ya después sigue el punto alto y así nos vamos a seguir, ¿ok? ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguemos aquí, que es justo donde se une el hombro, ¿va? Cuando lleguemos aquí, entonces sí vamos a hacer una cosita aquí para darle la vuelta. Pero cuando llegue acá, nos vemos. Muy bien, miren, aquí ya llegué justo donde les dije y ya hice dos puntos bajos en la primera vareta, dos puntos bajos en la segunda. Y ahorita, digo, un punto bajo solamente en la segunda. Miren, solo uno. Y ahorita voy a hacer esto. Voy a venir aquí y voy a hacer con la asada, ¿va? Fíjense. Con la asada. Y voy a hacer una vareta que no termino. Después me vengo acá, justo a la unión. Y hago otra vareta que no termino. Y me vengo aquí a la primera vareta de las de acá, del cuello. Y hago la tercera vareta que no termino. Y cierro todo junto, ¿va? De esta manera ya le di aquí como un angulito para que quede más redondito. Y ya me vengo acá tejiendo vareta sobre vareta, punto bajo, aquí, punto bajo. Después acá en el huequito este, que es el que queda de donde sacamos las cadenitas. O sea, esta es la cadenita de inicio, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí en los huequitos de donde sale cada vareta, ¿va? Aquí, voy haciendo los puntos bajos. Cuando llegue a la otra orilla voy a hacer lo mismo. Voy a agarrar la primera vareta, justo el centro, y también la primera de estas varetas. Y le hago lo mismo, cierro los tres juntos, ¿ok? En realidad quedan cuatro hilitos en el ganchito. Y ya le doy toda la vuelta. ¿Saben qué? Me acabo de dar cuenta que no los enseñé a unir el hombro. Entonces eso vamos a hacer ahorita. Bueno, pues ¿se acuerdan de mi muestra esta chiquita con la que les enseñé que esta es la espalda ficticia? Pues aquí lo vamos a cerrar. Entonces, fíjense que esto ya estaba unido. Ya les había enseñado a hacer esta vuelta, pero se está unido. Entonces lo único que hay que hacer es juntarlo. Digo, obviamente ustedes van a tener un montón más aquí de puntos para hacer los dos hombros. Agarran un hilito, si es que dejaron cortito alguno de estos rabitos. Ahorita ya saben que pueden dejarlo uno un poco más largo para poder hacer esto. Pero si no, basta con tener un hilito y una aguja estambrera. Me acerco, porque no sé por qué ahorita el rosita se ve como menos que hace rato. Bueno, entonces aquí me vengo a cualquiera de los dos lados. Estas son las tres cadenitas. Y me vengo a la orillita, o sea, la última cadenita. Y del otro lado agarro, igual, aquí la esquina. Y aquí es donde voy a pasar la aguja. Le dejo aquí un rabito. Y después simplemente agarro las dos cadenitas que siguen. Fíjense, esta es la tercera y aquí siguen dos cadenitas. Así, las dos cadenitas de aquí arriba. Y me vengo acá. Y también agarro las dos cadenitas. Ahí está. Y paso mi aguja. ¿Ok? Checo que esto pase por arriba. Porque a veces nos pasa que lo pasamos por acá. ¿Ok? Y me vengo otra vez, agarro mis dos cadenitas de arriba de la siguiente vareta, que es esta. Y me vengo acá, del otro lado. Checo que agarre las dos cadenitas, ahí. Creo que le subí el brillo a la cámara y por eso se ve así. Pero bueno, son las dos cadenitas de la siguiente vareta. ¿Ven? Esta es una. Y aquí está la siguiente vareta. Y... Paso por arriba. Y así me voy, pues hasta que se me acaben las varetas del hombro, ¿no? Del delantero. ¿Voy? Así, por arriba. ¿Ok? Quiero que vean... A ver, y así le seguimos, ¿no? Ya cuando llegue acá, voy a hacer la última, con la última que me toque acá. Y ya. Hago un nudito aquí. Y este igual, ya cuando lo pierda, le hago un nudito o lo puedo amarrar con este, ¿no? Para que quede más fijo. Y así se unen los hombros. Ahora, fíjense que acá, miren, esta es la unión. Acá. ¿Sí? Esto queda por el derecho. Y así se ve por el revés. Casi no se nota. ¿Sí? Pero por el derecho sí se ve este como cruzadito. Que de hecho a mí me gusta. Por eso es que yo lo hago por el derecho. ¿Sí? Porque queda esta hebrita cruzada aquí. Y a mí me gusta cómo se ve. Perdón. Pero ustedes decidan. Ya que lo hagan... ¡Ay, Dios! Entonces así ya deciden si ustedes sí quieren que este sea su lado de derecho o su lado de revés. Porque lo van a hacer antes de hacer esto y el lado de abajo y todo el rollo. ¿Ok? Bueno. Entonces seguimos con nuestra vuelta de puntos bajos. Que ahorita acuérdense que venimos de revés. Y ya la siguiente vuelta se las enseño. Bueno. Pues ya llegué aquí del otro lado. ¿Ok? Y ahora sí. Aquí va a salir la florecita. Lo que pasa es que yo todavía no acabo de hacer las florecitas. Bueno. Entonces aquí ¿qué va a pasar? Vamos a hacer una... Ahora sí ya estoy por el derecho, ¿va? O sea, aquí las florecitas van a ir por el derecho. Entonces una cadenita y en el mismo punto bajo, punto bajo. ¿Ok? Y después cuento uno, dos, tres. Y en el tercero voy a hacer un punto alto. Otro punto alto en el mismo. Cinco. Tres. Cuatro. Y cinco. Así flojitos, ¿va? Y cuento uno, dos. Y en el tercero punto bajo. ¿Ok? Y ya. Me quedó la conchita. Así de sencilla es esta puntada. Vuelvo a agarrar la lazada y cuento uno, dos. Y en el tercero hago cinco. Cuatro. Y cinco. Y cuento uno, dos. Y en el tercero punto bajo. Y así toda la vuelta. Ya en el cuello no me tengo que preocupar. Ahí me queda donde juntamos los tres. Me queda un punto ahí triple. Entonces ahí le sigo, cuento como uno y me sigo. ¿Ok? Ya no hay nada que preocuparse. Al final, ¿qué puede pasar? Puede pasar que le sobren dos puntitos. O que les falte uno. O así. ¿Ok? Entonces simplemente vamos a suponer que aquí ya llegué al final. En vez de saltarme tres, me salto dos. Si me sobra uno, pues ahí llegó uno antes y no pasa nada. Aquí ni se va a ver. ¿Ok? Ni se va a notar que hay algo ahí extraño. ¿Ok? Acuérdense que este proyecto es despreocupado. Ahora ya si lo quieren ajustar, pues pueden destejer unas cuantas y en vez de saltarse tres, nada más lo hacen así. Se saltan dos y en la tercera se salta nada más una. Y aquí también lo pueden hacer, miren. Vamos a suponer que tengo que ganar tres puntitos por ahí para poder cerrar. Entonces aquí, si lo hago aquí así, una, dos, tres. Cuatro. Y cinco. ¿Sí? Y entonces aquí ya cuento igual. Vamos a suponer que quiero ganar puntitos. Me vengo a la segunda. Simplemente la conchita me va a quedar un poquito más recogidita, pero miren que no se nota. ¿Ok? Entonces si lo que necesitan es ganar puntitos para llegar aquí al final con su conchita completa, pues pueden hacer un par de estos y ya con eso ganan los puntitos que les hagan falta. ¿Ok? Bueno. Pues, ¿qué creen? Que con esto, así, le vamos a seguir la vuelta, la vuelta. Les digo que aquí, a ver, ¿dónde está este show? Aquí donde hice los tres juntos. Sí, de todas maneras, tengo tres, ¿no? Uno, dos, tres. Aquí. Simplemente sigo haciendo conchitas como toquen. Es una puntada tan bonita y tan sencilla que no se nota. ¿Ok? Y miren qué bonito se ve. Bueno, déjenme, alejo la camarita. Con esto lo terminamos. Ya ven qué rapidísimo se teje. Ustedes no lo vieron, pero yo me lo aventé en dos tardes. Y grabando en dos tardes. Así que, pues, disfrútenlo mucho. Espero que lo hagan. Yo soy Carly. No olviden suscribirse, denle click en la campanita y todo el rollo. Si quieren y lo me lo piden. Yo soy Carly y Cracheteando Anda. Yo soy Carly y Cracheteando Anda.